Como aquella La que en mis brazos se durmió Como aquella que con sus besos me robó El corazón, el corazón, el corazón Que con sus mimos y sus caricias me lo quitó Amorosa y cariñosa No hallaré El recuerdo de sus amores Llevaré Todo, toda mi vida Aquellos besos de mi amorosa No olvidaré Oh, oh, oh No hallaré El recuerdo de sus amores Llevaré Todo, toda mi vida Aquellos besos de mi amorosa No olvidaré Amorosa y cariñosa